Un ratillo tendréis ahí los premios No, creo que no me escuchó, creo Se entendió otra cosa de otro artefacto Sé que a día de hoy si te quejas es que lloras y tal Pero me parece un poco raro Que las personas que justo le han vendido el último artefacto Al equipo que han ganado Se hayan quedado hasta el final No se hayan disparado hasta el último momento Y justo sea la clasificación Pero... ¡Viva Vegetta, coño! ¡Viva Vegetta! ¡Viva Vegetta! ¡Viva Vegetta! Ahora te revisas el directo, eh Que los admin revisen nuestro directo de cada uno A ver si estamos en algo ¡Ja, ja, 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 ja! Nos ha visto un poquito de lo único ¡Vamos! Tranquilidad Yo paso, yo paso, yo no digo nada A mí me la pela todo, tío, ya Me la pela todo, ya No quiero salir de más vídeos No quiero salir de más vídeos, ya Yo digo, para meter mierda ¡Viva Vegetta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un momento Un momento Pero hay varias personas que piensan lo mismo No será más fácil Oye, revisad Porque es extraño Que puede pasar Evidentemente puede pasar Pero creo que a mucha gente le ha parecido un poco extraño Ya está Yo lo digo Y no lo digo a mala Es que... Es que... Esto Me parece un sueño esto De locura, eh, tío ¿Lo estás diciendo en serio? Es de broma No me lo esperaba, eh No me lo esperaba No me lo esperaba para nada, tío Está bien, pero es que has... De hecho, hoy justo quedasen esos dos Solo nos atacaba el rojo Al final Cuando se ha destruido Han quedado tres equipos Solo nos atacaban Dos equipos A uno Hasta que le ha dicho Néstor Y finalmente El resultado era exactamente El que tenía que ser Para que vosotros Pudieseis seguir en competición Gracias, gracias Vale Bien dicho Gracias Ahora se revisan todos los días ¿Cómo está? Pero estas cosas se dicen por un ticket Yo no digo nada, bro Yo no digo nada, bro A mí me la pela ya todo No os preocupéis Yo no digo ni mierda, tío No os preocupéis Porque igual que en el anterior evento Y que en todos Y que en todos Pues también puedo hablar yo por aquí Uuuuuu Sí, 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 sí No pasó nada Sí, 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 sí No pasó nada Uaaaaaah Si vosotros os podéis sacar las pelotas Pero lo demás no tenemos que... Bien Uuuuuu ¡Factos! Que tu compañero haga un directo Que tu compañero haga un directo Diciéndome tramposo a mí, a mi tribu Tampoco es correcto También tendrías que decirle a tu compañero de tribu Cuando habéis un directo Uy, uy, uy El abuelo se está metiendo en los pantalones Hablando de mí y hablando Uy, uy, uy Tranquilamente le podrías haber dicho no No quiero nada Yo no sé nada Yo no sé nada Tío, Shur Yo no sé nada No me diga nada a mí No me saquen su vídeo a mí, tío Yo no tengo ni idea No he dicho nada Vale Vale Con todo mi... Con todo el respeto, eh Exacto Sí, sí, pero... Con todo el mundo Yendo contra nosotros Chillando Y haciendo gramos Sus tramposos Y que colore a cada uno, tío Escuchen 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 Muchas gracias, Ed ¿Vale? Gracias, Ed Esto está siendo surrealista, tío Si pasó algo malo Si lo deciden así Pues ellos van a tomar la decisión, ¿vale? Por favor Creo que esto fuera de los directos Más que nada Es que literalmente en ningún momento No hemos hablado de ningún color Ni la tribueta Ni la tribueta Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Escuchadme un momento Yo no voy a hablar Porque no tengo ni pinche idea De lo que ha pasado Pero... Y me la pelan Sinceramente me la pelan La verdad, quién gane Los premios los van a revisar ¿Vale? Entonces Si invitamos algo raro Pues nosotros Nos encargamos ¿Vale? Y ya está No pasa nada Si no decimos nada Es que estaré previendo ¿Vale? ¡Que se repita! ¡Ah! Revisen tranquilamente Y se repita Y nada Aprovecho Para deciros Que luego Luego Después del reinicio Justo después del reinicio Tendrá lugar La última feria De tradeo Así que aprovechad Y preparad los dinos ¡Eso! Y nada Lo que queráis ¿Vale? Hostia, hostia, hostia Vegetta ha puesto Los huevos Encima del tablao flamenco Amigo Encimito Los ha puesto Y ha dicho Venga Aquí está mi picha A ver Es que Eh Me voy a mojar un poquito A ver Yo no lo sé si han hecho trampa o no No tengo ni idea No tengo ni idea Y no puedo decir absolutamente nada sobre eso Así que sobre eso no puedo comentar Pero cabrón Si que está Si que está de la verga Eh Llamar llorones a los demás cuando has ganado tío O sea Yo a laxos se lo digo Porque es mi amigo Pero Coño Que hay gente aquí que igual no es tan amiga ¿Sabes? Eso sí que A mi me da igual Porque a mi me da pena que me lo digan a mi Pero Pero hay gente que igual se puede molestar Eso es cierto Ahí Lo único que puedo hablar sobre eso es eso Ya está El tema es que Eh Son momentos muy tensos tío Para mi sinceramente eh Mi opinión es que son momentos muy tensos tío Llamar llorón a alguien en un momento tan tenso tío Va a crispar mucho la La Va a crispar mucho la tensión dentro del servidor tío A mi me parece tío Es que ha sido un momento muy tenso y Y en esos momentos te tienes que callar tío Aunque tengas ganas de decir Por llamar a esta posición O no 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 Exacto O sea Yo no tengo nada que ver güey El desmarque que se puso ahí Pero si el vato sí cagó el palo güey Si nos dijo que malditos pinches llorones Y la chingada Y el vato se estaba defendiendo Y todo el mundo se le fue a ese güey ¿Me entiendes? Claro Eso sí está muy culero güey O sea cállate cállate Ya ganaste ya güey O sea no metes y saña ahí Claro es lo único que he dicho yo Yo es lo único que veo mal Pero por lo demás Yo no tengo ni idea Dime Y después le cae hate al abuelo Ya Porque aquí menos obtiene Ya, ya, ya Chavales Hay que bancar al pobre abuelito Es que Es que A mi me sale mal Pero es que también ¿Para qué se mete? ¿Para qué dice nada el abuelo cabezón? ¿Para qué se pone ya a cantar? Es que la madre que lo parió tío Y bueno, pero no A ver si Si Es verdad A ver si hizo trampa Lo correcto es Abrir un tic y decir Ey, esta persona hizo trampa Y que se trate Sí, eso es cierto Eso es cierto Eso es cierto También entiendo También entiendo Que los momentos así Tan... Tal Te den ganas de decirlo ahí en medio ¿Sabes? Yo creo que Sí que es verdad que ha sido una cagada decirlo en directo Pero... Pero también entiendo que cuando estás en directo te calientas y al final pues... Igual dices cosas que no quieres también, ¿sabes? Escúchame Para mí no fue una cagada decirlo en directo Para mí tampoco Es lo que está diciendo Si te empiezan a... Empezaron a llamar llorones a todo Cada quien se lo toma como quiera Yo me lo tomé de chill Sí, yo también Yo también Pero si a él le molestó que le llamaran llorón Pues entonces claramente va a decir algo, amigo Es así para mí Sí, a ver La verdad no sé qué decir sinceramente No... O sea... Yo no lo sé Yo no lo sé si han hecho trampa o no Pero si... Si lo han hecho Si lo han hecho En el caso de que lo hayan hecho, ¿eh? Que no lo sé Un hipotético caso de que lo hayan hecho Yo lo hubiese dicho ahí también, ¿eh? A mí me lo hubiese pelado, ¿eh? Sí, hombre O sea... Literal Yo me hubiese cogido y me hubiese dicho Sí, bueno, no sé qué Estaba haciendo equipo Y me la pelaba todo Tú imagínate que tú A tu parecer Tu viste que un equipo estaba haciendo trampa Y tú dices Che, amigo Si yo estoy 100% seguro Lo digo En medio de todo el mundo me la pelas, ¿eh? Claro Y vienen y te dicen Hubiese hecho la de Vegetta O sea... Llorón, te dicen así Deja de llorar, llorón Por decir que estábamos haciendo trampa Te vas a picar Bro... ¿Cómo me han metido mi pájaro aquí? O sea... Pero la diferencia es que ustedes sí lloran, güey Ese vato no, ¿me entiendes? Ahí está como... Espérate Volverían a discutir A ver... Yo sinceramente te lo digo Yo hubiese hecho lo mismo que Vegetta O sea... No voy a ir ahora de superior moralmente, ¿eh? De verdad te lo digo Yo hubiese hecho lo mismo O sea... Quitando el hecho de que es el abuelo y tal Y que a lo mejor le tiene un cariño y tal Que sea diferente Quitando ese hecho, correcto Claro... Pero... Se entiende... Yo lo entiendo Que es que te digo Sí, 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 sí O sea... ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros nos quejamos Y dijimos cómo eran las cosas Ellos salieron a decir No, pero esto no es una serie oficial Si que se quieren vayan a ser servidor PVP Ya, eso es verdad Y bueno... Entonces ahora, bro Hay que agarrar Y se ganaron ellos Y ya está, bro Yo es que ahora ya... Yo es que ahora ya me la... Yo es que ahora ya me la pela quien gane Por eso te digo que... Es que ya ni... Y estoy... Ahora estoy chill, ¿sabes? Estoy sin presión ahora, ¿sabes? En los eventos O sea... Este evento sí que estaba con más presión Porque quería ganarlo Pero bueno... O sea... Estoy chill, ¿sabes? Desde hace ya bastante tiempo Entonces... Sí... Y se nota Creo que se nota también, ¿no? Ahí sí, es verdad Focos o importancia Que le damos antes A ganar el artefacto Claro Y si no, pues... A mí, por ejemplo O sea... Yo comparto perfectamente Que la serie Y me la banco al 100% Que la serie Se pueden comprar los artefactos Y todo eso... Yo ya tuve mi discusión Del tema de los artefactos Para mí... Eh... Yo siempre lo dije Que no me gustaba Que se pudiesen comprar Pero bueno... La serie es así Estamos en esta serie Hay que respetarlas normas Y ya está No hay ningún problema con eso A partir de ahora Pero... O sea, a partir de hace tiempo ya Pero... Pero... Claro, también le quita... Es que le quita mucha... O sea... No competitividad Sino como que... Es que nosotros... Piensa que iríamos primero realmente O primeros o segundos iríamos Si no se pudiesen comprar artefactos Probablemente iríamos... Primeros Probablemente iríamos primeros probablemente Si no se pudiesen comprar Entonces... Eh... Hay que bancársela Porque están hechas así las normas Y hay que bancarla de una Pero también es verdad que... Es que... Esta competitividad ¿Sabes qué pasa, tío? Cuando hay tanta competitividad Crea mucho conflicto, tío Para mí es el problema Y... Y esta serie es muy competitiva Esta serie, tío Es muy competitiva Y... Y va a crear siempre conflictos Cuando... Siempre que sea competitividad Siempre va a crear conflictos Todas las series, bro Eso iba a decir Siempre, siempre Todas las series de competitividad Va a generar un conflicto de este tipo Siempre Siempre van a haber Siempre van a haber Porque alguien se va a quejar Que no le va a parecer Cómo ganó una tribu O cómo hizo la otra Y el que se queja es llorón Porque el otro no responde Exacto, exacto Siempre va a haber Ese tipo de cosas Claro, es que... Hubieron muchos tipos Que compraran muchos artefactos No, no sé... La de Forever, por ejemplo Creo que compró dos o tres, creo Sí, sí Va... Si fuera... Si no se pudieran comprar Eh... Yo creo que iríamos... O primeros o segundos Al segundo le sacamos dos, seguro Primero esos segundos iríamos Si no se pudiese comprar Si no se pudiese comprar No se pon� contắpé No se puede comprar No se pоде характер